La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Quintana Roo adeuda 5 millones de pesos a cientos de productores del programa Procampo, situación que ha impactado en la economía de los campesinos. En el transcurso de este mes debe de salir, es un asunto que le compete más a la Secretaría de Hacienda que a la Zagarpa, toda vez que nosotros ya hicimos el trámite de pago y es un asunto de dispersión de recursos que está en función de la recaudación de Hacienda. Yo creo que aproximadamente unos 5 millones de pesos, yo creo que en el transcurso de este mes podemos tener una buena dispersión y quedará algo pendiente. La falta de liberación de los recursos por la Hacienda Federal, a día de cerrar el año, no solo mantiene retrasados los pagos de este importante apoyo para los campesinos, sino incluso dejará sin este recurso a otros cientos más. Habrá productores que se queden sin cobrar, pero serán los menos y son aquellos que no cumplieron con los requisitos, con lo que marcan las reglas de operación. Es muy difícil darte una cifra ahorita en este momento, porque hoy por hoy se siguen haciendo trámites de pago, todavía hay manera de que integren la documentación completa y bueno, a inicios de año podrán cobrar, pero darte una cifra ahorita no tengo el dato. No, bueno, hablo de Procampo nada más. Como cada año, cientos de productores se quedan sin este apoyo debido a los trámites burocráticos y falta de asesoría por parte de las autoridades federales para que los campesinos accedan a los recursos y mejoren su calidad de vida. Para Notivision, José Palma.